¡Ay, no es para tanto! Eleazar Gómez minimiza las acusaciones de Stephanie Valenzuela. Ella lo aclara todo y aquí en El Muro de la Fama te decimos cada detalle. ¡Bienvenidos! A nivel nacional se sabe que el actor y cantante Eleazar Gómez se encuentra preso en el reclusorio norte varonil juvenil. Y esto después de tratar de quitarle la vida y que tratara de dejar de respirar su novia, esto lo intentó con sus propias manos en su cuello. También Stephanie Valenzuela presentó mordidas en los pómulos y en su barbilla. Corrió a acusarlo ante las autoridades y hoy se encuentra en un proceso de investigación. Investigación que se encuentra respaldada por sus exnovias ya que decían que este tipo de actitud la venía manejando. Eleazar Gómez desde hace mucho solo les había dado miedo denunciar. Ahora Eleazar Gómez se encuentra ante los jueces. ¿Pero qué es lo que lo llevó a Stephanie Valenzuela a terminar en esta relación y de esta manera? Primero que nada, Stephanie dice que no vino aquí a México a echar novio. Ella primero que todo había venido por un proyecto. Este proyecto, debido a la crisis sanitaria a nivel mundial, la terminó dejando atrapada en México. Yo solo vine a grabar un videoclip musical en febrero. Luego la pandemia me tuvo aquí porque cerraron mi país, Perú, y mi hermano no podría volver. Yo vivía en Miami. En agosto regresé a Miami y justo en ese mes conocí a Eleazar. Y tú dirás, ¿cómo se pudo enamorar de tremendo monstruo? ¿En qué momento se fijó en él y cómo lo aguantó? Bueno, ella asegura que Eleazar no siempre fue así, al contrario. Cuando ella lo conoció, era un hombre súper cariñoso, súper atento, caballeroso sobre todo. Y de pronto empezó a tener unos cambios drásticos de humor, los cuales hicieron que ella lo desconociera. No había un motivo real y luego cambiaba de humor. Se ponía pues un poco tenso y gritaba. Sí, traté de terminar con él por esos arranques y él decía que iba a cambiar. Prometía que iba a tomar una terapia, pero él era un chico muy lindo cuando estábamos bien. Después comenzaron los rumores de que Eleazar ya le había ofrecido una camioneta, último modelo y una cantidad bastante grande de dinero, todo con tal de que le diera el perdón. Y según habían dicho, que Stephanie Valenzuela había aceptado tal precio. No sé de dónde sale todo esto. No se me ha dado ni un dólar, ni una camioneta, ni nada. Porque si él me hubiera dado algo, yo tendría que haberle otorgado el perdón y estaría libre en este momento. Si él está en el reclusorio, es porque yo no he aceptado ningún tipo de reparación. Pero probablemente esos rumores salen de que Eleazar Gómez sí le había ofrecido ante el juez ciertas cosas, ¿no? Su mochada de mira te doy esto y todo, pero tú pues otórgame el perdón, dale, y ya, arreglados. Delante del juez él me ofreció darme lo que yo ocupara, lo que yo quisiera, cosa a la que yo me negué. Porque siento que por más que ellos me quieran dar dinero, lo que tienen que hacer es justicia, nada más, y no le voy a dar el perdón. Y el colmo y la gota que derramó el vaso donde dice Stephanie Valenzuela, ¿sabes qué? Menos, menos así te va a otorgar el perdón. Fue cuando trató de minimizar lo que él le hizo a ella. Casi le quita la vida, amigos. Tiene marcas en la cara. Y él lo quiso hacer como menos. En la audiencia, él no hablaba de perdóname, me equivoqué, o algo así. Él decía, por favor, no es para tanto. Eso es lo que más me chocó, escuchar esas palabras de no es para tanto, porque sí es para todo. Aún le sigue teniendo miedo a Eleazar, ya no tanto lo que vaya a ser preso, sino lo que pueda mandarle a hacer mientras está en esta investigación y en la cárcel. Sí tengo miedo a las represarias. A que me mande a alguien, porque obviamente no debe estar nada contento. Debe estar muy molesto, pero voy a tratar de cuidarme. Y bueno, la gente sabe que si algo me pasa, va a ser por las represarias de él. A pesar de todo esto, Stephanie Valenzuela no le desea a Male Eleazar, pero sí desea que esto no le vuelva a suceder a ninguna otra mujer pareja de él, porque podría no seguir con vida para contar la historia. Es una persona de la cual me enamoré muchísimo. A mí me da mucha pena su familia, tanto como la mía la está pasando mal. La bondad de la gente mexicana, de verdad estoy bastante agradecida y mis vecinos que me han salvado la vida. Si yo no hablo, si yo no denuncio, va a haber una quinta chica que sea maltratada y Dios no quiera, corra con la misma suerte que yo y termine sin vida. Así que con esto deja claro Stephanie Valenzuela que va a seguir sin descanso hasta que se aplique la justicia necesaria y Eleazar Gómez no pueda lastimar de nuevo a ninguna otra mujer. ¿Qué opinas de todo esto? Déjamelo abajo en comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video. ¡Gracias!